¡Hola! Yo soy Victoria y... Yo soy Raquel. ¡Nosotros vamos a hacer bombuelos! ¡Vamos! La historia es, los bombuelos son de España. Ellos comen en los días festivos. Ellos traen buena suerte cuando comen. Los bombuelos son antiguos. Ellos vienen de pelotas de queso. Tú necesitas cuatro tazas de harina. Lavadora en polvo. Sal. Azúcar. Dos huevos. Una taza de leche. Manteca. Aceite. Laven las manos. Mezclen harina. Lavadora. Un polvo. Sal. y acusar. Seguro, lavarada. Acordar. Esa. Seguro, lavarada. Cuesta. Seguro, lavarada. Sal, lavarada. El regalo. Esa. No, 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 no. Levanten, lavarada. Baten la fresca masa. Traigan el aceite a 370. Frién en caliente aceite. Saquen en una toalla de papel. Mezclen en azúcar. Laven la cocina. Ruben los dosísimos deliciosos bombuelos. ¡Qué cebroso! ¡Disfruten! ¡Disfruten!